Y esto es Travieso, solo para ti Hay una pena que llevo dentro, pero muy dentro del corazón Porque tan grata que amaba tanto, se fue muy lejos, me abandonó Hay una pena que llevo dentro, pero muy dentro del corazón Porque tan grata que amaba tanto, se fue muy lejos, me abandonó Hay me dejó, sin compasión, se fue muy lejos, con otro amor Hay me dejó, sin compasión, se fue muy lejos, con otro amor Ella me dejó, ay me dejó Ella me dejó, sin compasión Ella me dejó, ay me dejó Ella me dejó, sin compasión Ella me dejó, sin compasión Hay una pena que llevo dentro, pero muy dentro del corazón Porque tan grata que amaba tanto, se fue muy lejos, me abandonó Hay una pena que llevo, hay una pena que llevo dentro, pero muy dentro del corazón Porque tan grata que llevo dentro del corazón Porque tan grata que amaba tanto, se fue muy lejos, me abandonó Hay me dejó, sin compasión, se fue muy lejos, me abandonó Ay me dejó, sin compasión, se fue muy lejos, con otro amor Ella me dejó, ella me dejó, sin compasión Ella me dejó, ay me dejó Ella me dejó, sin compasión Música 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 Música